Cerca de las 6.40 pasado meridiano de este lunes, un ómnibus de transportación de trabajadores de la empresa de perforación y extracción de petróleo del Centeo sufrió daños en sus dos neumáticos traseros, lo que provocó que el vehículo se volcara en las inmediaciones del poblado de Ategorrieta, en el matancero municipio Martí. Como consecuencia del accidente, 16 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de inmediato al policlínico de Martí. De ellas, 12 fueron remitidas al Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil de Cárdenas y 4 al Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, estos últimos con daños de envergadura. Se mantiene la estrecha vigilancia sobre los accidentados y son intensas las labores médicas para preservar su salud.